En gira de trabajo por la Sierra Norte de Puebla, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, encabezó la entrega de paquetes escolares del programa Beca, un niño indígena, a 111 menores de los albergues escolares indígenas Rafael Avila Camacho y Emiliano Zapata, de las comunidades de San Juan, Acateno y Gachupiate, pertenecientes a los municipios de Teciutlán y Ayotosco de Guerrero. Asimismo, emprendió diversas acciones en favor de 11 mil habitantes de esta región al reinaugurar una unidad básica de rehabilitación, una estancia de día, así como la entrega de equipamientos y reequipamientos para 74 desayunadores escolares, además de donar 40 aparatos ortopédicos. Que nosotros en este gobierno siempre trabajamos en base a una palabra mágica, y esa palabra mágica se llama corresponsabilidad. Porque en la medida en la que ustedes estudien y saquen buenas calificaciones, yo no tengo la menor duda que el próximo año sus padrinos los estarán becando otra vez y estarán brindándoles estos apoyos. Con información especial, puntual TV.